Porque usted lo pidió, las super ofertas de Black Friday empiezan hoy. Para que esperar, estrené hoy mismo con los precios mas bajos y crédito super fácil. De hasta 48 meses sin intereses y que creen, cero de pago inicial. Arráncate hoy mismo a Quintero Printature y aprovecha nuestras ofertas, aquí te esperamos. ¡Gracias!